Un político a George Bush, capaz de cualquier cosa, capaz de tirar la bomba atómica. Necesito poder, yo quiero ese personaje, Juan. Si lo quiero ese poder. Vos querés ese poder, vos tenés ese poder. Lo quiero y lo tengo, pero con la bomba atómica tengo un quilombo. No, 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 pero no, ese es el personaje. ¿Qué es eso? Yo quiero solamente la emoción y la sensación de poder del político que va a cambiar las cosas. Sin pensar, vamos. ¡Poder! 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 ¡Me gusta el poder! ¡Soy poderoso! ¡Me gusta el poder! ¡Poder! ¡Poder! ¡Soy muy poderoso! ¡Poder! 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 ¡Poder